Hola los amores, ¿cómo están? Vamos a hacer una actividad muy muy divertida porque vamos a aprender a hacer sombras además de eso vamos a mirar cuál es la sombra y ustedes van a adivinar qué es lo que la profe les está mostrando de esta misma manera ustedes van a llevar a cabo la actividad en casa recordando el cuento que acaban de escuchar entonces, ¿quién adivina de qué sombra es este grandísimo animal? Muy bien, es un tiranosaurio rex ahora por acá tengo una que ¿quién adivinará qué animal es este? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Un caballito! ustedes pueden utilizar sus juguetes una linterna y de esa manera se van a dar cuenta que pueden lograr las sombras si se hacen formas diferentes o si es exactamente la misma forma ¿qué será esto? ¿quieren ver cómo lo logra la profe? hacer esta maravillosa sombra de una araña es así de sencillo ponen sus manos en esta forma y su sombra será una arañita subiendo una arañita bajando ¡eso! muy bien inténtelo inténtelo en sus casas ¿quién adivina? ¿qué forma tiene esta sombra? ¡es un perrito! ¡es un perrito! ¿quieren ver cómo se hace? así de sencillo ponen sus manos en esta posición mueven sus deditos y estos de acá y logran hacer un ¡perrito! ¿quién adivina? ¿qué animal es este tan? es un animal lento que camina muy despacio se arrastra muy despacio ¡un caracol! se hace así de fácil ponen sus manitos en esta posición y van a lograr una maravillosa sombra de un caracol pueden lograr cosas maravillosas maravillosas con sus manos pero también con su cuerpo ustedes tienen formas en su cuerpo que pueden utilizar en la sombra entonces de esa manera pueden ver diferentes cosas y lograr diferentes cosas anímense todos y háganlo desde casita les mando un abrazo gigante y nos vemos ¡chao! 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 ¡chao!